Con ímpetu revolucionario y combativo, legado del líder histórico de la Revolución Cubana, inició la Unión de Jóvenes Comunistas en Media Luna, los eventos de Zona Una Mejor Juventud, como parte del proceso asambleario XII Congreso, por la zona de trabajo número 3 de cuchillo del Consejo Popular La Maguana, con una amplia representación de jóvenes que hoy realizan diferentes labores como fuerza capaz de transformar y crear en su radio de acción. La entrega de CACNEC de la UJC a Joven Arribante, de reconocimiento a los destacados en las tareas de la Organización Juvenil y la selección de los precandidatos a delegados a la Asamblea Municipal, fueron momentos especiales del Congreso Una Mejor Juventud en la Comunidad de Cuchillo. Allí se dieron a conocer las bases de la cita de los jóvenes cubanos y los desafíos en la Cuba actual para hacer una mejor juventud, no dejarse confundir ante ofrecimientos baratos y defender las conquistas alcanzadas. La intención es esa, que lograr llevar al Congreso hasta nivel de base, hasta nivel de comunidad, donde interactúe todo el mundo y permita la transformación que hoy estamos buscando en la Unión de Jóvenes Comunistas, lograr ese protagonismo de nuestros jóvenes allí en la comunidad para dar continuidad, posteriormente a la celebración de nuestra Asamblea Municipal, que estaremos desarrollando en el mes de octubre, que todas estas actividades también tienen esta connotación, y para nosotros es un orgullo poder estar desarrollando este proceso precisamente cuando nuestro comandante en jefe esté arribando un aniversario más de su natalicio. Con este compromiso, con su legado, estaremos nosotros así impregnando nuestro Congreso y fortaleciendo la Unión de Jóvenes Comunistas, dando continuidad, que es lo que se nos pide para que la juventud siga trabajando y siga apoyando nuestra revolución. El proceso de balance 12 Congreso inició en el mes de abril con el fortalecimiento de las escrituras de base hasta nivel de comité municipal y prosigue en las zonas para unir a todos los jóvenes en el combate diario en víspera de su Asamblea de Balance 12 Congreso. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Gran Mense. Mariela Fernández para el Canal Cubano de Noticias.